Bueno, bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy os traigo un nuevo vídeo un poquito diferente. Os voy a recomendar cositas cuando me apetezca y hoy me ha apetecido recomendaros Arroz y Desgracias. Un stream diferente, un stream IRL de una familia que trabaja en un restaurante, pero que no tiene pérdida, no tiene ningún desperdicio porque son tremendos, son muy divertidos y además aprendemos cosas del funcionamiento de un restaurante, de gastronomía, de cultura española, para los que no seáis de España y todo lo demás. Os voy a poner un par de TikToks y luego vamos a reaccionar a los mejores momentos de diciembre, ¿vale? Vamos allá. Esto es Arroz y Desgracias. Familia, bienvenidos a Arroz y Desgracias. Esto es un caos, una locura, un chocho, un cristo, que te cagas vivo. Esto empezó para enseñaros cómo es la realidad de las teorías de dentro y ha acabado divagando en un reality show llamado Arroz y Desgracias. Ainara, 28 años, en proyecto de tatuadora y creadora continuada. Mi madre, que es madre y abogada. Mi padre, que es cocinero, 76 años, de una generación mucho antigua que ha trabajado durante muchos años en la industria de moda, de los años 80, como fotógrafo profesional, como director de pases de moda. Y yo, Aarón, diseñador de videojuegos y otaku en proceso. Ahora mismo, Arroz y Desgracias consiste en enseñaros nuestra vida porque somos una familia estructurada, desestructurada. Vale, aquí no vais a encontrar la familia de cuento de hadas, de padre, madre, dos hijos, preciosos. Aquí lo que vais a encontrar es el último hombre en pie. Estos son los juegos del hambre y aquí gana el que primero herede. Así que bienvenidos a Arroz y Desgracias. Esto es Arroz y Desgracias. Aarón se llama el chaval, ¿no? Vamos, un crack. Lo ha explicado súper bien. Pero yo creo que el que se lleva todos los focos del stream es el padre. Es el padre que aquí lo tenemos en un clip súper gracioso. Clase de patatas. Tortilla, panadera para el cabrito y ensaladilla. ¡Joder! No lo he dicho en broma. O me quites esta música o me suicides. O me llama Manolo Escobar. A mi amigo Rafael con el polo pompero. Y a todas las patatas que en un momento he pelado. ¡Ay, madre! Y ahora no solamente hay que pelar las patatas. Hay que arreglarlas, hay que partirlas, hay que colocarlas. Madre que parió a las patatas para luego. Encima luego las patatas siempre son regaladas. Y la gente no las aprecia. Te pones patatas fritas y te dicen, pues como que no me gusta. O sea, me cago en la leche que te han dado. Después de que me he tirado ya aquí media mañana para pelarte las patatas ahora, me dicen, no me gustan. Pero si son regaladas. Todavía si las pagaras, lavarlas, partirlas, freírlas, colocártelas y hasta en alguna vez chupártelas. Tengo que hacer tres clases de patatas. Tortilla, panadera... ¿A quién no le gustan las patatas fritas? Eh, que venga a decirme. ¿A quién no le gustan las patatas fritas? ¿Qué cosa más rica una patata frita? Comerte un chuletón y con unas pataticas, con unas pataticas fritas. Buah, eso es God. Eso es God, chavales. Un chuletón o unas chuletillas con patatas fritas. Bueno, majo, bueno, majo. Bueno, vamos a reaccionar ahora sí a los mejores clips de diciembre. ¿Por qué? Porque nos apetece. Así, mire, así. Madre mía de mi vida. Madre mía, esta me envenena a mi nieto. Escúchame, se ha caído. Estos me van a arruinar el negocio. No voy a poder hacer más paellas. Qué putada. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Ahora que justo me he comprado un pelapatatas industrial. Mama, mama, ugu, ugu. ¡Aaah! ¡Ah, ya entiendo por qué repos. ¡Aaah! ¡Pie! ¡Nanji! ¡Nanji! ¡Ya sé! ¡Aaah! Lanzamiento de jabalina. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está Johnny, no, el de Viviendo en la Calle! Sí, sí. Esto es crossover, mola. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Habéis estado en algún restaurante de este estilo? Quiero que ahora, mirando a cámara... ¡Ay, madre! Tienes que sentirte como Obama. ¿Eh? O como Mariano Rajoy. Venga, va. Tienes que agradecer a la gente... A la gente. ...que te haya nominado. Me haya dominado. 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 Y te agradezco a los golondrinos por haberme votado. Y iros a la Erla. ¿Eh? A México. ¿Eh? Y quiero ver México, no le conozco. Creo que está lleno mexicano. Me gustaría hablar con ellos. En un idioma nos entenderíamos. Más o menos ellos mexicanos, yo español. A lo mejor nos entenderíamos. Pero a mí me gustaría ir. Una sería razón. Porque quiero probarme un sombrero de estos anchos grandes... ...que te quitan el sol y te quitan hasta las ideas. Esto no es una cocina. Esto es un láter. ¡Hala! ¿Queréis dejar de bailar y mirar las patatas de la tortilla? Sandra, únete al cachondeo. Hoy no come. Vamos que no come. Pero yo me lo voy a bajar de maravilla. Tenemos mucho jaleo hoy. Así da gusto trabajar. Así da gusto trabajar. Ole, ole y ole. Una, dos y tres igual si la conoces. Tiritororirorirororí Oh, ta, ta, ta Tiritororirororirororí Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta No, no sé si es la acción Eh, hay falta carta Pero qué tonto eres Eh, cuarto cuadrado Cuarto cuadrado La has pillado No sé a qué juego están jugando No sé Qué pesado Que no te dejo Hola Joder No, si es que al final lo de menos va a ser que me echas el menos Joder Joder Joder, que pena Estas hicieron pedo, tú Bueno, 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 un pedazo Qué estáis hablando, qué estáis hablando Joder, escúchame, daros un besito Daros un besito Un besito No, no, pero los morros No, 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 los morros Eso es el amor, chavales Eso es el amor Tal y como así nos veis El papa y la mama Con esta intensidad que discutimos Pues igualmente Yo la pago 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 Ole, ole Ole, ole Mira que te dije Que si nadie sale la llama del amor Crece y no me guardes Que te haces Tú sabes que te doy Ha jodido los huevos, chavales Los ha rompido todos Cuántos veis reflejados a vuestros padres En el señor este Toma leche Si es que eres un alma Ya verás que caso lo hago Ya verás que caso lo hago Un receta de hacer una cocina Casi la mano Casi la de loco Escúchame Si es que no hay forma ¿Veis por qué no le puedo dejar solo? Y yo me quedé como diciendo Pero y este chaval Con la pista de formalito Que tiene el hombre ahí Pum, pum Dámelo todo yo Nada Nada Rabia me da Rabia me da Me voy a esconder aquí ¡Madre! ¡Venga! Que es el desayuno Ahora Una, dos Una, dos Y tres ¡Bueno! Es una vuelta un poquito tímida Que se va a caer Y ahora No solamente hay que pelar las patatas Ahora Hay que ¿Cuántos de vosotros Sois capaces De dar la vuelta a la tortilla? Pero una señora tortilla Hay que arreglarlas Hay que partirlas Hay que colocarlas Vamos a hacer el clic Hemos visto antes Para luego Encima La gente Me cago en la leche Que te han dado Ahí Dicen No me gustan Pero si son regaladas No me gustan El aniversario De bodas Que se casó Conmigo Anda que no tuvo suerte ¡Fua! Un arrosito Tu familia nos invitó Y todo a comer Dijo ¡Hala! Ya la ha cazado Ya la ha cazado Ya me la quito del medio ¡Hala! Pues... Vale Los segundos Del entrecón y el pollo De la 5S A ver Hay un teléfono Que yo me lo compré Que es muy parecido al iPhone Porque como estos chinos Lo copian todo ¿Qué es el Mi? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Tú has salido de marada? ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto la sartén del revés? ¿Por qué? ¿No lo ha pillado? ¿Alguien lo sabe? Bueno Arroz y desgracias Lo poco que he visto Me ha encantado Lo tengo que ver más Y además Os lo recomiendo Recomendación de hoy ¿Queréis más recomendaciones? Dejad un comentario bonito Un buen like Que siempre ayuda Suscribiros si no estáis No olvidéis de activar la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!